Música 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 con los tímpos de IGA Equivian Healthy Challenge, donde organiza un evento totalmente gratis. La comunidad de Jaruba, assinamos con Ivana, Rubá, Movemas, assinamos con Quintana, Cabana, Nuestra Guacanachana, Llega, Camina, Llega, Nuestra Glata, que va a ir el Tour de Liam Sons, conjuntamente con Anchor. Atención, tu gente, Liam Sons, conjuntamente con Frasa, invita a vosotros al Tour. Vim participar en el Zumba Concierto, donde va a tomar lugar ya domingo 27 de Mei, que en la Llega Sons de Cinco Pachetor, en el parque local, costa gratis, con el grupo que va a ir para inscribir, donde va a ir para la música live, y nos tiene un Zumba en el Tour de Rosario Ruiz, donde va a ir para la turquen de bailar, sin duda no olvidar, de inscribir en la Llega Sons, o si no, arriba en la Facebook page de Llega Sons IGA, donde va a ir para la Llega Sons de Cinco Pachetor, donde va a ir para la Llega Sons de Cinco Pachetor, donde va a ir para la Llega Sons. Llega Sons Llega Sons Llega Sons Llega Sons Llega Sons ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!